Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a completar el auto maquil que nos queda para conseguir el desafío del taquillazo y que nos den al visitante, ¿vale? Y pues aquí veis que me queda la semana 7, una semana y ya está. Lo que me queda es eliminar a un enemigo de un aterrizaje afortunado, así que creo que en esta partida o en la siguiente voy a poder hacer. Entonces, bueno, aquí veis mi skin, el perrito de garra, es guapo de garra. Está, esto es guapo. Y el baile es unido, mejor. Vale, el plan va a ser aterrizar, según nos lo carguemos, nos suicidamos y nos piramos, ¿vale? Así que a ver cómo lo hacemos. Yo creo que ese va a ser el plan. Sí, ese va a ser. Entonces, vamos a caer en aterrizaje si estamos al lado. Si no, me salgo de la partida y hasta que no caigamos, pues nada. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver. Vale, esto. Estamos jodidos para tirarme a aterrizaje. Bueno, yo me voy a tirar por si acaso de alguien. Yo por si acaso de alguien me voy a tirar, más que nada. Venga. No sabía yo que aún no había gente que quisiera ir a aterrizaje a matar. Madre mía. Voy a tirarme a ir a aterrizaje. Vale. Voy a ver si viene alguien. Y así que va a tener alguien que me voy a tirar. Ese, ese, ese tío tiene por ahí. Pues mi objetivo va a ser de me encargar. Me voy a tirar en mi misma casa. A ver. No sabíamos dónde va a quedar estribillo. Yo me encargaré a pico, ir a pico. A pico. A pico para solucionar el tema, chicos. ya me he hecho la eliminación que me falta me voy a suicidar para que me den mi taquillaz que es lo que yo quería cargarme la pico y mi taquillaz a ver cuanto me quitan aquí voy a coger madera la que estoy haciendo solamente para suicidarme se ha picado nunca me lo he dicho uy, que pena vale, ya está funcionado ya tenemos el taquillazo ahora también subiremos el nivel de pase pero bueno, no está, no pasa nada aquí está oh, nena pusimos el nivel de pase y todo, tío vale, ya tenemos que tener el taquillazo y activar y desactivar los estilos ah, que me puedo quitar ya vale, el taquillazo la semana 7 me dan aquí como que todo esto me dan esto también y me chiquito me dan el taquillazo que al perro de garra le queda bastante bien así que chicos espero que os haya gustado este video dadle un buen like un beso y adiós y y y y Gracias.